...que calificaban como beneficiarios. De no haberse hecho esto. La Defensora del Pueblo, Rolín Villanueva, explicó que debido a la preocupación de las personas beneficiarias de las casas de Urbis, se hizo una recomendación primordial de que la Municipalidad realizará las coordinaciones con el CISFO para determinar la calificación socioeconómica de los beneficiarios según sus expedientes antes de remitirla a la empresa inmobiliaria. La Defensoría del Pueblo ya a finales del 2014 recibió algunos pedidos de intervención de personas que no les habían hecho la calificación de elegibilidad por el CISFO. Esto motivó que nosotros solicitásemos información y posteriormente advertimos que había una serie de observaciones que había efectuado en la actual gestión respecto al procedimiento. Eso motivó que nos remitan los expedientes en mérito a lo cual nosotros hicimos una revisión y advertíamos que la gran mayoría de casos no habían sido calificados. La mayoría de solicitantes no habían sido calificados socioeconómicamente. Entonces, lo que hemos recomendado nosotros formalmente a la Municipalidad es que pueda hacer la coordinación directa con el CISFO y que puedan determinar la calificación socioeconómica, de si son elegibles o no elegibles. Entonces, nosotros estamos en la espera de que puedan cumplirse con esa recomendación y se nos remite el informe. Asimismo, Roslin Villanueva resaltó que si bien la decisión de elegibilidad de los beneficiarios no estaba en sus manos, sí debió coordinar estas decisiones con el CISFO a fin de remitir a URBI toda la documentación adjuntando la calificación socioeconómica de cada beneficiario, procedimiento que aparentemente no se ha cumplido. Pero sí de la coordinación. Ellos lo que hicieron fue recibir, aplicar las fichas y remitirlo al CISFO. Entonces, la recomendación que nosotros hemos hecho es que coordinen con el CISFO para que reciban el resultado de la elegibilidad. Y eso era lo que finalmente tenían que contar con esa información para recién remitir los expedientes a URBI y determinar a aquellas personas que calificaban como beneficiarios. De no haberse hecho esto, porque prácticamente... Aparentemente, por la información que se ha recibido ya en los últimos días y la preocupación que han manifestado los solicitantes, aparentemente no se ha cumplido con este procedimiento previo. Entonces, nosotros, por eso reitero, hemos recomendado formalmente que se agote con ese procedimiento y esperemos que en breve puedan subsanarlo. La Defensora del Pueblo determina que los expedientes deben ser devueltos a la Municipalidad de Nuevo Chimbote a fin de que subsanen esta omisión de procedimientos y coordinen correctamente con el CISFO, tal como se les recomendó desde un principio. Tiene que ser así. Si es que no lo han enviado con la determinación de elegibles, asumo que Urbi va a ser también la observación correspondiente, porque lo ideal es que a Urbi se remitan los expedientes que ya cuentan con la debida calificación socioeconómica. Y para ello, como reitero, se recomendó a la Municipalidad que puedan hacer la coordinación directamente con el CISFO para que puedan agilizar la evaluación y determinen la elegibilidad o no de las personas. Por otro lado, actualmente ya no existe capacidad para la atención en el único asilo estatal existente en nuestra región, el asilo San José en Casma, por lo que pide el apoyo de autoridades y comunidad en general para las campañas de ayuda que se realizarán en este mes. Efectivamente, estamos en coordinación con la Municipalidad de Provención, atendiendo a que hay diversos casos de adultos mayores en estado de abandono. Se está llevando a dos ancianos adultos mayores, una mujer y un hombre, asilarlos. Pero también estamos aprovechando para que se pueda hacer, digamos, una evaluación de cuál es la situación de este asilo, lo que es el único asilo con el que contamos en esta jurisdicción. Lamentablemente no hay un asilo del Estado y albergamos que el anuncio efectuado por la alcaldesa pueda viabilizarse lo más pronto posible. Pero somos conscientes también de que ciertamente hay un problema presupuestal de por medio. En tanto, se encamina ese proyecto en paralelo, consideramos que sí resulta importante y necesario que se apoye al actual albergue. El actual albergue solamente hasta el día de hoy tiene la capacidad para albergar a las dos personas más que vamos a llevar, que calificaban como beneficiarios. De no haberse hecho eso.